La belleza, el talento y la Es que con tanto talento y tanta belleza Pues como no va a triunfar Oye, platícame, ¿por qué andas de promoción? ¿Traes música y toda la cosa? Bueno, te cuento que estoy promocionando Mi más reciente canción que se llama Voy soltera, es una canción Que tiene una historia de atrás Que es una historia de amor y desamor Que me pasó a mí y quise cortarla En tres capítulos, el primero Se llama Quiero Quiero porque pues no Todas las relaciones Interpersonales son malas Cuando terminas una relación no todo es malo Pues Quiero Quiero habla de esa parte bonita De esa parte romántica Luego a Cajita de Música Que ahí es cuando se empieza a fracturar La relación y bueno Y empieza a haber Un tema de que Me pusieron los cachos, los cuernos Los cachos son los cuernos Los cuernos, como le dices acá Los cuernos Y también te pasó Sí, sí, pero pues Y después fui soltera Voy soltera Como la canción Como el video que estaban viendo ahorita Sí, estamos viendo el video ¿Dónde graban este video, Val? En, a las afueras de Bogotá, Colombia De donde yo vivo Bogotá Y es un video muy especial Porque pues Pude contar con mis amigos Mis amigas que Por esa misma relación De pronto dejé De un lado Claro Que ¿Sabes? De eso se trata esta canción De Reencontrarse También con esas personas Que Con las que De pronto dejaste al lado Se vale, ¿no? Se vale regresar Con tus amistades Oye, Val Es una maravilla Y yo quiero invitar a todo el público Que nos está viendo aquí A lo largo de la República Mexicana Que se metan a las redes sociales Que vean a mi querida Val Y que vean este video Que quedó increíble Y te quiero Invítame a grabar un video Cuando te vengas a México a grabar Dale Oye, yo voy a hacer tu cacho Vale, dale Oye, ya que vamos a andar en Colombia Con José Oye, sí O nos vamos a estar en compara Ah, güey Oye, Val ¿Dónde te encontramos redes sociales? Me encuentran en mis redes sociales Como Arroba Soy Val Music Con el Soy Val Y con la B, chica Arroba Soy Val Music En Instagram En TikTok En Facebook Mejor dicho En todas partes Y por allá Podrán ver más cosas De lo que me pasan al día a día Y bueno Esto es una locura Eso es una locura Es una maravilla Que hayas estado acá con nosotros Mi querida Val Y yo quiero estar en un video tuyo Claro Ya lo prometimos Y así va a ser Claro que sí Se vienen más historias Que seguramente Podrá ser parte de alguna Va a ser una maravilla Claro que sí Val, muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias El tiempo se nos acaba Ya lo sabes Pero nos dio muchísimo gusto Que estés por acá Y a seguir todo mundo En tus redes sociales Para que estén muy pendientes De esta canción Que está increíble ¿Te parece? Me parece Ah, qué bueno Bueno, invitadísimos a escuchar Voy Soltera Que seguramente va a ser Su nueva canción favorita Voy Soltera Ese es el nuevo tema Mi querida Val Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias mi querida Andrea Gracias hermosa Gracias mi querido Augusto Y gracias a toda la audiencia Que nos ve en su casa En las redes sociales Y en todos lados Oiga, nos despedimos Hoy muy contentos Con mi querida Val No